muy bien buenos días este vídeo es bastante cortino para explicar más o menos cuál es el detalle o el problema de nuestra aplicación bien cuando nosotros queremos crear una un nuevo pentagrama no suele pasar de que a veces hago esto y creo notas pongo cualquier nota cualquier figura etcétera pero no me doy cuenta que tengo una misma nota es decir tengo otro pentagramado unido y si quiero poner aquí abajo pues se queda igual no o sea no no cambia la diferencia para evitar esto cuando tengo dos pentagramas ahí yo solamente quiero para un instrumento no quiero dos instrumentos entonces voy a la clave de sol entramos a este menú y se va a dar cuenta que hay dos pianos por ejemplo tenemos piano 1 piano 2 si quiere que desaparezca el piano 2 o sea el segundo pentagramado va a piano 2 abre el menú y va a este icono que dice eliminar cerrar no lo elimina y lo borra le doy listo y nuevamente solamente tengo un pentagrama para un solo instrumento y eso sería todo